Primero, lo que digo que no tengo ningún tipo de inconveniente y lo he planteado siempre. Mi sueldo como intendente mensualmente se publicaba en la página del municipio y por otro lado mi sueldo de diputado, cada vez que me lo preguntan, digo con claridad cuánto gano y la realidad es que me parece que es una información totalmente pública. En el sentido de lo que tiene que ver con los aumentos que se dieron la semana próxima pasada que nos enteramos, yo me enteré por los medios de comunicación, que lo mismo no pueden decir dada la información que después fuimos recogiendo, tenían cada uno de los presidentes de bloque porque obviamente que esta es una decisión que no sale por ley, es una decisión que sale por decreto pero que está atada a las paritarias desde el año 2012, si mal recuerdo, y según la información que nos brindaron va atada a la paritaria de los empleados del Poder Legislativo. En ese sentido nosotros tuvimos en marzo un aumento del 18% y ahora en agosto un aumento del 13%, lo que hace un 31% en la dieta de los legisladores, que eso además está planteado por paritaria y es lo que quedó, porque es un aumento que se convalida por el decreto pero que es un acuerdo automático y que tiene que ver con la inflación más o menos acompañando la inflación del último año. Disculpe que lo interrumpa, la confusión en todo eso surge, ¿por qué hablan del 47%? Porque se agrega ahí, se agrega el concepto fundamentalmente de los pasajes, nosotros disponemos de pasajes... El concepto de desarraigo, ¿no? Y el concepto de desarraigo, es decir, son dos conceptos, que el de desarraigo lo cobramos los que somos del interior y pasajes, bueno, lo tienen todos los legisladores, que lo de pasajes, según tengo entendido, yo todavía, además eso no, porque comúnmente se usan durante el mes, digamos, eso es lo que había aumentado un 100%, cosa que automáticamente el presidente de la Cámara el día miércoles por la noche o jueves a primera hora en sesión anunció que dejaban sin efecto, previo a la votación del presupuesto, ese aumento, bueno, aumento en el cual estaban de acuerdo todos, y yo creo que lo que en definitiva plantearon con claridad el tema no hicieron más que decir la verdad de las cosas, aunque algunos otros me parece que jugaron de una manera, creo que bastante demagógica y con un esquema de oportunismo político, porque además lo que se votó en la Cámara, en el Consejo, en el Congreso, en Cámara de Diputados, no fue si al aumento sí o al aumento no, lo que se votó era pretender hacer un tratamiento del aumento como si fuera una ley en una sesión especial que tiene un orden del día, lo cual es para mí totalmente ilógico, y a lo que se desaprobó fue justamente tratar eso en el marco de una sesión de diputados, pero para cuando eso se aprobó, de hecho, nosotros ya teníamos la información de que la presidencia de la Cámara, dado los planteos que se habían hecho, había tomado la decisión de retrotraer la medida, y hoy de hecho la medida quedó sin efecto, pero de ninguna manera, tanto Gilberto como yo, o cualquiera que haya votado en contra de tratar el tema, significa eso que estábamos apoyando o incentivando un aumento del 47%, 47%, que además se habla del 47% conjugando todos los conceptos. Nosotros en definitiva recibimos en el año un aumento del 31% dividido en 18 y 13. Diputado, le robo la última pregunta, no nos queremos abusar de su tiempo, a nosotros se nos termina también. No, por favor. Ya tenemos que entregar el programa también, pero todo esto ha dejado a las claras, obviamente hay todo un malestar generalizado con respecto a lo que percibe la clase política y demás, lo sabe usted, obviamente. Es imposible que un asalariado, y con la complejidad del momento que vivimos, no pueda tener una mirada negativa de esta cuestión. Obviamente que esto requiere de una discusión mucho más profunda y que tiene que ver también con analizar en conjunto todo, las responsabilidades, las actividades, los gastos que implica de pronto ejercer la función, pero obviamente que cuando una persona que gana 8.000 pesos ve lo que gana un legislador, es imposible que tenga una mirada positiva, más cuando la clase política está tan desprestigiada, pero de todas maneras yo creo que esto tiene más que ver con, de una vez por todas, analizar y fortalecer el debate en cuál es la función del legislador, cómo trabaja o deja de trabajar, y en cuánto puede redituar en el bienestar de la sociedad.